Bueno, Daniel, ya en plena temporada, ¿cómo se vive en este caso desde las boleterías? Bueno, como siempre, enero es muy bueno. Comparándolo con el año pasado es mejor, un 20% más por el tema de los costos de salir afuera. Hay más recambios. Calculo que la gente viene una semana y se va. Entonces, todos los fines de semana hay un buen recambio en cuanto a transporte. Estaba habiendo más provincias, se mueve mucho La Rioja y San Juan, me ha habido mucho. Esperemos que febrero sea parecido y que podamos cerrar una buena temporada. Ustedes particularmente, ¿la empresa con qué provincias trabaja? Bueno, el más fuerte es Buenos Aires por la cantidad de gente, ¿no? Contamos todos los horarios con refuerzos, vamos y venimos completos, se maneja muy bien. Y después manejo La Rioja, San Juan, Santa Fe, Paraná, algo del Chaco y Corrientes, muy poquito. ¿La gente viene a comprar o pide con reserva los boletos? Bueno, hay tres movimientos de esta temporada. Hay mucho internet, hay gente que vive ahí y vuelve ya con el paquete comprado y hay otra gente que decide comprar acá de acuerdo a cómo le fue con la venida. ¿Qué se ve? ¿Muchas familias? ¿Jóvenes? Jóvenes, siempre en enero es más joven. La familia viene segunda quincena de enero y después ya viene gente más grande. En febrero ya es más grande. ¿Y eso notan que nos beneficia o es indefinido? No, no, para nosotros es lo mismo. El valor es de la butaca en el micro, ¿no? ¿Qué precio están los boletos? ¿Han aumentado? Bueno, hubo una corrección antes de las fiestas, de fin de año, y ahí quedó la tarifa, no hubo más. Algunas promociones, hay algunos descuentos jubilados, no hubo mucho movimiento. ¿Aproximadamente la gente por cuántos días se toma las vacaciones? La mayoría está haciéndolo casi cinco o seis días. La semana se mueve, hay recambios lindos. Todos los fines de semana se recambian mucho. Bien, ¿en estos días también? Porque se ve muy colapsada. Hoy martes, ¿la terminal hay recambios estos días? Bueno, la terminal evidentemente ha quedado chica. Se ve colapsada todos los días, sea el día que sea. O sea, uno viene a la noche, a la salida de los coches y hay gente acostada en el parque. O sea, ha quedado chico, pero se ve mucha gente, sí. Es indefinido porque siempre ya va a estar chica la terminal acá en Carlos Paz. Sí, sí, cuando se junta el tráfico de Córdoba, digamos, que viene a pasar el día en el río, más los viajeros, más todos, valija y todo eso, es como que la pobre parte de las plataformas queda muy chica. ¿Le sigue siendo una competencia los vuelos low cost o ahora lo mismo están haciendo? Un segundo. Bueno, el aeropuerto acá es un poco lejos para movilizarse, entonces no ha tocado tanto. Sí, hay consultas y todo, pero... Pero la gente sigue eligiendo el colectivo para manejarse. Sí, me parece que sí, de acá sí. Todavía hay una buena demanda.